Perro, ¿cuánto porcentaje de grasa tienes? Me la pelas en todo. Al chile sí. Así, como quieras. Bueno, hay una cosa en la que no. Y yo siento que voy a ir para allá. A ver. Pero yo siento que también me voy a quedar pelón, güey. Pero, güey. Digo, no está nada mal, cabrón. Pero al chile, en eso sí estás más mamado tú. Sí creo que eres superior por tener el pelo, güey. Ahorita es por eso. Ahorita es por eso, güey. No estoy diciendo que por otra cosa. No está mal, güey, estar a lo pésico, güey. Pero al chile, estoy seguro que es algo que sí cambiarías de tu vida, güey. ¿O no? Verguísima venía un programa, ¿no? Ay, cabrón, tú me hiciste cagada, güey. O sea, también es una observación. O sea, tal vez me estoy un poco medio... O sea, sí, güey. Pero si yo conozco un trauma, no es como que te voy a decir eso en frente de las cámaras. No, no lo hice por eso. No lo hice. Oye, mamá, no quieres rating. No lo hice por eso, güey.